El diputado Walter Espinosa afirma que si la iniciativa de ley ciberdelito es buena, como lo afirman diputados sandinistas, deberían de incluir a otros sectores en dicha consulta, no solo a sus allegados al gobierno. Si realmente, si realmente para la bancada del Frente Sandinista es una iniciativa muy buena, que es algo que otros países a nivel mundial existe esta forma de ley, pero independientemente de eso yo creo que Nicaragua no está adaptada para este tipo de amenaza para los nicaragüenses. Y si el Frente Sandinista o el gobierno ve que esta ley es buena, ¿por qué no consultamos otros sectores? Si no hay nada oculto, no hay nada malo en ella, consultemos otros sectores. Por ejemplo, yo te puedo decir, si estamos hablando en la parte de justicia, entonces invitemos a personas especializadas en la constitución, invitemos a un constitucionalista. Si estamos pensando que dentro de la iniciativa hay cosas penales, ¿verdad? De amenaza de cuántos años puede estar en presión, entonces invitemos a abogados, a personas expertas en el área penal, que puedan ser consultados también. Y si no hay nada malo que aporten para esta iniciativa, que le den el visto bueno también, de forma general, otros sectores, otras instituciones, otros organismos, para que vayan en buen camino en la iniciativa si no hay nada malo, si no hay nada oculto en ella. Aquí llegas a estar mencionando 25 definiciones que clasifican dentro de la iniciativa para someterlos si son graves o no graves y darle presión. Si sabemos muy bien que aquí hay algo dirigido, algo a quienes va directamente, por el simple hecho que opines algo no debido del gobierno y lo vayas a opinar. Entonces, no sé en qué país estamos, no sé, no sé realmente en qué cabeza cabe, que aquí vas a estar dando amenazas, persecuciones. Espinosa insta al gobierno que la piense muy bien antes de aprobar dicha ley. La tecnología sirve hoy en día para ponerte arriba, porque quieres perjudicar hoy, después que estás allá arriba, vas a perjudicar en pisotear la misma tecnología que usa el mismo pueblo nicaragüense. Ahora es mala la tecnología, no es así. Entonces, yo creo que aquí no es cosa de espionaje, de investigación, o sea, aquí no es la CIA. Noticias 12, Darling Tellez.